Willy Smith se queda sin dientes por el palo de Jason Derulo ¡Qué mala palabra elegiste! Disfruta de nuestra serie de Netflix con niños de 12 años totalmente ordinarios ¡Uy sí, ya está muy creíble! Pibas, amiga, qué asco, hay un papel en el suelo, seguro que el baño de los hombres está todo más limpio Los pibes esperando a que arreglen los baños después de que un hijo de put Tapara todos los inodoros y cagara en el lavamanos ¡Ay, qué perro asco! El cajero de la tienda le cuestionó sarcásticamente y ella le dijo que lo había cortado así para usarlo y poder respirar ¡Esto es lo que pasa cuando los todos los quieren pensar! Personas en 1900 Mandaré una carta a mi amor y esperaré un mes para su respuesta Personas en 2020 Le mandé un WhatsApp hace 5 minutos y no me responde ¿Qué hago? ¡Me mato! ¡Namame, qué pinche delicada eres, cabrón! Música para ca... Gente con estreñimiento ¡Dame fuerza, pedazo! Un estadounidense cualquiera ¡Ay! Este país se está yendo al carajo Los gobernantes roban plata, los impuestos son muy altos Y no te alcanza ni para un caramelo de lo caro que está todo aquí Y la seguridad es una basura Los policías están de decoración nada más ¡Qué vergüenza este país, Latinoamérica! ¿Tú qué sabes? ¡Tú no sabes nada! Tras una década de intentos, la NASA logra reflejar un láser a la luna Varias novias secuestraron a Putin en la Plaza Roja en medio de los festejos del Día de Moscú El novio, esa es mi esposa, Putin, no estas esposas Así es como lo hacemos en la Madre Rusia Feminista cuando se enteran de que casi todos los inventos creados por mujeres Fueron hechos por amas de caza de familias tradicionales o religiosas en cooperación con esposos o amigos Todas esas palabras mágicas eran falsas Colombia, mi país, tiene mucha corrupción Honduras y Venezuela ¿Tú qué sabes? ¡Tú no sabes nada! Mi PC, este programa ha dejado de funcionar ¿Quieres cerrarlo? Yo, sí, mi PC Trabajador común Unas monedas, unas monedas señora La que muestra los pechos en YouTube Existen más de 379 géneros YouTube, sexo, hombre, 72% Mujer, 27% Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela Después de 147 días, el presidente volvió a extender la cuarentena hasta el 30 de agosto El men que vende cubrebocas Madre, voy a borrar todos tus juegos de la computadora Yo, viendo cómo borra los accesos directos Cualquiera puede escribir, solo es colocar lo que uno siente o piensa Yo corrigiendo el mismo párrafo desde que empezó el año Pago en reclamación número 158183 ¿Usted no lo tiene? ¿En dónde está? El señor Navia quiere hablar con usted en su oficina Yo, cumplo 100 años El ego que dice, de 3 a 99 años ¡Hasta nunca, Putines! El que dice que se comprará GTA V para PS5 Miren, ese niño es mongolito Persona, durante la inquisición Me parece que la tierra gira alrededor del sol Y no al revés, la iglesia Yo te creo Pero mi metralleta no Papá, quiero ser tiktoker Putin afirma que Rusia ya tiene la vacuna contra el COVID-19 Y que su hija la ha probado Eso sí es The Gangsters The Gangsters Rusia prohíbe la exposición de películas de BTS Por no ser suficientemente masculinos Con honor hasta el final Muñeca diabólica Annabelle Desapareció del museo de los Warrens Yo, familia, hoy se come Acabas de solucionarlo todo Muchas gracias El men que decía, Doof es mil A la primera sin decirlo mal Mi mamá quiere quemar mis libros Porque tienen contenido sexual Y escenas incestuosas Yo, diciéndole que son obras clásicas Y que me los dejaron en la escuela Doña, cálmese Un bombero, acusado de maltrato Cambia de sexo Durante el proceso judicial El procedimiento penal Podría quedar sin efecto Al tratarse de la acusación De una mujer contra otra Un supuesto no contemplado En el código penal Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Un día de shopping Que va a renovarte la semana entera Un hombre dispara en un shopping De Holanda Y mata siete personas Algo anda mal Cuando estoy cagando En el baño del colegio Tratando de pasar desapercibido Pero me tiro un tremendo pedo Ahora toda China sabe que están aquí Chicas en miniaturas Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Chicos en miniaturas Has flipado, eh El profesor de Open English Después de doce horas de estudio Luego de decirle Que no entendí el verbo B Ay, pero como eres pendejo Abogados ingenieros Unas monedas Unas monedas, señora Las que muestran las nalgas en OnlyFans Afirma Rusia Que ya tiene vacuna contra COVID-19 Dejo este a ver si ahora sí Muy vergas el pinche puticho Rusia propone utilizar presos Para probar la vacuna del coronavirus Soy fan de este hombre Coronavirus Putin asegura Que Rusia tiene la primera vacuna Estamos salvados 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 Una estrella Porque la gente hace trampa Se tira al suelo Dispara Salta y dispara Se desliza No les puedo atinar No se mueren La verdad Mejor me regreso A Free Fire Es más competitivo Y en los mapas de Call of Duty Hay mucho sol Y me lastiman los ojos Y me dan chiedad Ay, mis ojos Rusia burlándose de Estados Unidos Por no encontrar la vacuna Contra el COVID-19 ¿Quieres decir Que no tienes habilidades Si eres un perdedor? A mí el coronavirus No me puede matar Porque yo murí El día que me asustó este men No me asustó Te asusto Cuando en mitad Desde delicioso Digo el nombre de mi ex Mi novia Yo ¿Quién diría Que podría tener esa reacción De una imagen abstracta De un mundo mental? Puta, casi la cago Cliente Buenas ¿Hay pan? El panadero Disculpe ¿Venden guitarras? ¿Aquí? ¿En el mundo de las guitarras? Oye, no lo sé Hoy vi Dos chiquillos Que se llevaron Dos taquis cada uno Les pregunté Si no habían visto La etiqueta de advertencia Y me dijeron Que no saben Lo que son calorías Ni grasas saturadas Y que como Unos taquis Tienen azúcar Si pican Entonces comprendí Que en un país Con mucha ignorancia De nada sirven En las etiquetas Pues no sabemos Cuántas calorías Debemos con semilla Al día Ni cuántos gramos De azúcar Etcétera ¿18 pesos? Esta cuenta Debe estar incorrecta Oh, es mi error señor Gracias por hacérmelo saber Esta es su cuenta Vaya don cangrejo No puedo creer Que se gastó 180 pesos En unos taquis Dijeron que era agresivo Y le unjaularon Esta carita Nos dice Que es todo lo contrario Ya no puedo Seguir viendo eso Cuando embarazas A tu novia Y le pides Un consejo A tu papá La bronca De Daniel Agustini Contra los que hacen memes De su apellido Con el mes ¿En serio? ¿Este pamplum Se enoja por eso? A mi me dijeron Salsa de ano Toda la secundaria Y no lloraba Como un gorreado Despabechado No mames Que pinche delicada Eres cabrón Rusia Ya tiene la primera vacuna Contra el coronavirus Premio Nobel Otto Premio Nobel Y seremos ricos Cuando tienes una consola Pero no tienes amigos Para jugarla Lo tenemos todo Y no tenemos nada Definitivamente La gente está loca En esta cuarentena Resulta que hoy Estaba haciendo una cola Para comprar un pan Y la chica Que estaba delante de mi Se molestó conmigo Porque según ella Yo estaba viendo Su conversación de whatsapp No joda A mi que me importa Que ella Y un tal Luis Vayan a terminar Porque según ella No la valora Y no es el mismo de antes Y que ahora Pasan más tiempo Con sus amigos Y aparte dice Que ella es muy posesiva Ni que eso fuera problema mío Ese no es asunto mío Buen cumple 11 años Yo lo hacía desde segundo de kinder Después lo dejé Porque me regañaron Imposible Cuando comienzas a ver un anime Tomada dentro de tu cuarto Se para detrás de ti Es un episodio de aguas termales Versión sin censura Que alguien me ayude Por favor Un insecto de 0.0001 nanómetros Entra al salón Todos pisan esa mierda Y listo La vieja exagerada Y castante del salón Llega una notificación Dere de gameplays Buen New Year ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!